Comienzo de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os lo escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya. 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 A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Amén. Bueno, pues hoy celebramos al discípulo amado. Y el discípulo amado es aquel que se recuesta en el pecho de Jesús, como nos cuentan los evangelios, es San Juan, evangelista. Y hoy nos quiero compartir, desde las lecturas que hemos escuchado todos, las lecturas nos hablan al final de ver y creer. Ver al Señor y creer en Él. Hoy al Señor lo vemos en distintas circunstancias y lugares. Lo vemos en los pobres, lo vemos aquí en la iglesia. Y por qué no también ver y creer en nuestra identidad personal, en nuestra identidad familiar. Ver y creer, ver aquellos lugares en donde la fe de los abuelos, de los bisabuelos, se ha forjado aquí. En este lugar, por ejemplo. Yo creo que es, pues, un día, en lo personal, para agradecer lo que mucho hicieron Jacinto y Aurelia era desde una panadería. Ellos vieron y creyeron. Y junto a ellos, pues, Dios hace las cosas. Porque en ese tiempo, un poco después, estaba un cura muy famoso aquí, que era Don Melitón. Por supuesto que yo no lo conocí. Pero sí he hablado, sí he oído escuchar de un cura, un cura de pueblo, un cura como este que nos describe Bernanós, o que muchas veces lo ha descrito el padre José Luis Martín Descalzo, un periodista y escritor, un cura de pueblo que vio y creyó. ¿Cuánto ha hecho Don Melitón por este pueblo de Iscas? ¿Cuánto hay que agradecerle? En un momento, incluso, en donde lo que estamos viviendo ahora, vamos a decir que es muy dulce a lo que se vivió en esos tiempos, saliendo de la guerra, olvidando un poco las divisiones que había, y resulta que este buen cura, desde la propia identidad, desde la Virgen de los Mártires, desde San Miguel, supo ganarse a todo el pueblo. Y no solamente eso, sino supo también, además de ser cercano a la gente, Iscar ha dado vocaciones a la Iglesia. Y desde la sencillez, desde la cercanía, desde la fe. Ver y creer. Ver y creer, como pues Jacinto, desde Cuellar, Aurelia, desde Isca, aquí empezaron a forjar el sueño de cualquier matrimonio. que es unos hijos, darles de comer y sobre todo, pues siempre preocupados por los más necesitados, dar de comer a aquel que está hambriento. El pan que se hacía en casa también llegaba a los pobres. y eso se va trasladando. Yo no conocí a Jacinto y Aurelia, pero sí he conocido a mi abuela, sí he conocido a sus hermanos, en fin. Y es ese sentimiento de identidad y de pueblo. Cuando se habla de Iscar, no solamente se habla de la panadería, sino también de la gente y también desde este lugar de la Iglesia. De cómo se fomentaba la fe, no solamente era una fe de memoria, del catecismo, seguramente que ustedes hayan estudiado el catecismo del Padre Astete, de preguntas y respuestas. Bueno, pues no solamente era eso, sino también era ese sentimiento de familia. Y hoy en día, ante tanta tecnología y los medios, nos tienen que ayudar a hacer más red. Pocos teléfonos había antes en los años 40, 50 en Isca. Hoy hay muchos. Y antes había pocos teléfonos y resulta que éramos más cercanos. Y ahora que casi todos tienen móvil, como que estamos más lejanos. ¿Qué nos está pasando? incluso las fiestas, no he estado más que, creo que recordar en una o dos veces en las fiestas de aquí, de las antiguas de San Miguel, eran de San Miguel, ¿no? pues eran de otra manera. Y ahora como que se ha forzado todo o hemos sido indiferentes con todo. las fiestas del pueblo, la identidad que daba a la fiesta era esta, la misa. Vaya, yo no estoy hablando de hace, yo estoy hablando ya de, pues los tiempos donde yo pude, las pocas veces que estuve, ver, ser testigo de un pueblo que cree. y no podemos perder esto, el ver y creer. No podemos perder la identidad porque aquí no solamente son las puertas y todo lo que conlleva la industria de este pueblo. Aquí son ustedes las personas, los vecinos, las historias, los que se ayudan unos y otros. ¿Cuántas veces hemos ayudado en este tiempo de Navidad incluso a los migrantes que están aquí en el pueblo? ¿Y cómo les ayudamos? Somos un pueblo de puertas abiertas o nada más para lo nuestro y los nuestros. La identidad en Isca viene en la iglesia y se hace en la familia es un toma y da, ¿no? Es un, le dicen allá, feedback, una interacción entre unos y otros. Y hoy tenemos que preguntarnos qué hemos hecho para que nuestro pueblo esté así. ¿Hemos visto? ¿Hemos creído? ¿O nada más creemos y no queremos ver? ¿O sólo queremos ver lo que queremos para creer a nuestro estilo? Ver y creer. Que cada uno se pregunte cómo veo a mi familia y cómo creo en mi familia. y cómo veo a la iglesia parroquial y cómo creo en la iglesia parroquial. Porque miren, todos somos humanos, todos tenemos defectos y la iglesia está hecha para pecadores. aquí venimos a pedir perdón y misericordia. Todos. Desde el Padre Juan Carlos hasta un servidor, todos tenemos que pedir misericordia. Nadie es perfecto. Entonces es un momento también para pensar por qué las nostalgias de aquel tiempo nos llevan a una identidad de pueblo y hoy nos estamos perdiendo. estamos perdiendo las tradiciones o no sabemos transmitir las tradiciones o incluso que esto sería peor. Nos da miedo a transmitir a Jesucristo. Esto sería peor. Y Jesús perdón ya no está acostumbrado al clima de aquí, al frío de aquí que también es bueno. nosotros tenemos que ganar a la gente no mandándola a la iglesia por el día de la fiesta, por el funeral, por el matrimonio o por un domingo en donde se pide a los por los difuntos, por nuestras obras. queremos que la iglesia se llene como en tiempos de don Melitón de jóvenes. Empecemos a ayudar a los migrantes, a los que menos tienen, porque ahí está Jesús. Queremos que haya paz en el pueblo porque a veces hay guerra de familias, la historia de todos los pueblos, ¿no? dicen que en el pueblo, pueblo chico, infierno, grande, dicen, ¿no? Hay historias también, dejemos las historias, Dios nos da el tiempo para amar, no para contar historias que nos separan, no para levantar muros donde no los hay, es el principio para poder tener las puertas abiertas y no que venga más gente, tampoco se trata de hacer proselitismo, sino que nuestro testimonio de vida atraiga más gente. En fin, es un día para dar gracias a Dios, el día un discípulo amado y también un día para pensar y agradecer, para pensar que estoy haciendo yo por mi parroquia, ¿cómo estoy ayudando yo al padre Juan Carlos? Porque ayudándole a él estoy ayudando a todos, ¿no? ¿Y cómo me identifico con Iscar? ¿Cómo me identifico con la Iglesia de los Mártires? Con la tradición de San Miguel y con otras tradiciones. Un pueblo que pierde la identidad es un pueblo en agonía y un pueblo que gana en identidad es un pueblo que se enriquece y está viendo y creyendo con las puertas abiertas. pidámosle a la Virgen de los Mártires que lo primero de todo sus corazones estén abiertos y que aquellas historias que hubo en un tiempo de mucha revuelta y que luego vino la paz que aquí venga la paz. La paz al final se consigue si nosotros tenemos paz en nuestro corazón. pidámosle el don de la paz y sobre todo el don de la unidad. Que el Señor nos lo conceda que así sea. Amén. Gracias.